Llamada la reina de las especias, la cúrcuma ofrece muchos beneficios para la salud e incluye nutrientes saludables como, proteínas, fibra dietética, niacina, vitaminas C, E, y K, sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc. La cúrcuma es una especie muy usada en India y el sudeste asiático, de donde es originaria la planta, en algunas regiones también es conocida como, palillo de azafrán u oro indio. Aunque en la actualidad se cultiva en muchas otras regiones cálidas y húmedas. Se utiliza desde hace más de 4000 años en la gastronomía y también en la medicina para el tratamiento y alivio de diversas enfermedades. ¿Deseas conocer más sobre la cúrcuma? Quédate en este vídeo, les mostraremos todas las fuentes curativas y beneficios de la cúrcuma. 1. Beneficios de la cúrcuma en ayunas para perder peso. La cúrcuma nos ayuda a bloquear la grasa inhabilitando la formación del tejido graso. Dado a su alto contenido de antioxidantes, frena el daño celular causado por los radicales libres y contribuye a mejorar la función metabólica para perder peso con facilidad, sobre todo cuando se consume en ayunas. 2. Como primer método para perder peso, te recomendamos añadir cúrcuma a tus alimentos antes de consumirlos. Esta especia es un condimento ideal para todo tipo de potajes, que además aportará a tu plato un sabor inconfundible, picante, amargo y caliente, un olor parecido al jengibre y el color mostaza característico de la planta. Para ello, compra esta especia en cualquier supermercado y esparce en la olla mientras estás guisando, las cucharaditas que consideres, al gusto. Otro cómodo método para adelgazar consumiendo cúrcuma es preparando una infusión de esta hierba. Elegiendo esta opción, deberán tomarse entre una y dos tazas cada día como máximo, ya que tomarlo en exceso podría perjudicar a la salud. Por otro lado, la ingesta de este té mejora el metabolismo. El procedimiento de preparación consiste en calentar cuatro tazas de agua. Cuando está cueza, retírala del fuego y añade al cazo una cucharadita de cúrcuma molida. A continuación espera durante diez minutos a que se enfríe, para después colar la infusión en una taza. Por último, añádele un poco de miel para endulzar de manera natural, y si lo deseas unas gotitas de limón para potenciar su sabor. Bueno, sigamos enumerando los otros beneficios de la cúrcuma. 2. Beneficios de la cúrcuma para la diabetes. Mucho antes de que los investigadores mostraran interés en la curcumina, Los habitantes de los países del sur de Asia la utilizaban para tratar la diabetes. Como es conocido, la inflamación antecede a la diabetes ya que aumenta la resistencia corporal a la insulina. En este sentido, se ha demostrado que la curcumina bloquea las señales proinflamatorias inducidas por ciertas enfermedades. Estos efectos permiten explicar su utilidad en la prevención de la diabetes y en el impacto en la salud de otras afecciones como la neuropatía. 3. La cúrcuma es un buen remedio para aliviar la artritis. Pueden aprovecharse de las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma los pacientes que sufren de artritis reumatoide, así como aquellos que padecen el síndrome del túnel carpiano, muy frecuente en la actualidad por el uso excesivo del ordenador y los móviles. Actúa aliviando los síntomas y dolencias, sobre todo cuando los calmantes ya no surten efecto o se requieren dosis muy elevadas para lograr un poco de bienestar. 4. La cúrcuma es un antidepresivo natural. Esta es una de las aplicaciones más conocidas de la cúrcuma en la medicina tradicional china desde hace generaciones. Esta planta de especia sirve para tratar la depresión y los trastornos relacionados con la tristeza o la infelicidad. Los estudios actuales revelan que consumir extracto de cúrcuma o cúrcumina en polvo sirve para estimular el sistema nervioso, pero además, tiene efectos en el sistema inmunitario y en el estado de ánimo. Por ello reduce los niveles de estrés y provoca un aumento en la producción de serotonina. La cúrcuma puede ser usado en pacientes con depresión, emocional o estacional, y otros trastornos similares. 5. Beneficios de la cúrcuma para la piel y rostro. La cúrcuma se ha usado como un producto de belleza durante siglos. Es un tratamiento barato y natural de diversos problemas de la piel. En los siguientes puntos hablaremos más sobre eso. 6. La cúrcuma para combatir y disminuir el acné. Si deseas eliminar rápidamente los granitos que aparecen de vez en cuando, debes usar una pasta antiacné, que se logra mezclando una cucharada de cúrcuma con una cucharada de aceite de coco y dejándola reposar sobre el área afectada. 7. Quitar las manchas en la piel con cúrcuma. La cúrcuma tiene la capacidad de reducir las pigmentaciones oscuras de la piel, por lo que es recomendable para eliminar manchas, sobre todo las que aparecen en las axilas. Para mejorar las manchas prueba esta receta. Mezcla dos cucharadas jugo de pepino y de limón y agrega media cucharadita de cúrcuma. Colócalo sobre la mancha por 15 minutos y enjuaga. 8. La cúrcuma para combatir las arrugas. Los antioxidantes son aquellos elementos que nos ayudan a destruir los radicales libres en nuestro cuerpo, lo cual es ideal para prevenir varias enfermedades y el envejecimiento prematuro. Para realizar una mascarilla antioxidante que te ayudará a alejar las arrugas de tu rostro, también la puedes utilizar para los ojos, debes mezclar dos cucharadas de suero de leche con una pizca de cúrcuma, la aplicas durante 20 minutos y luego la enjuagas. 9. La cúrcuma como un ingrediente exfoliante. Para eliminar células muertas, a la vez que le das brillo a la piel, haz un exfoliante mezclando cúrcuma y agua para formar una pasta. Masajea como lo haces normalmente y enjuaga por completo, verás un cambio inmediato en tu piel. Anímate a utilizar la cúrcuma y disfruta de sus beneficios. 10. Otros usos y beneficios muy interesantes de la cúrcuma. 1. Ayuda a prevenir el cáncer. 2. Alivia los dolores de la artritis. 3. Cura las heridas. 4. Ayuda a prevenir la enfermedad de Alzheimer. 5. Mejora la digestión. 6. Ayuda a desintoxicar el hígado. 7. Ayuda a mantener el peso ideal. 8. Reduce el nivel de colesterol. 9. Fortalece el sistema inmunológico. Excelente, si llegaste hasta aquí te felicito, ahora comenzaremos con los peligros, contraindicaciones y efectos secundarios del jengibre. La cúrcuma es posiblemente segura cuando se utiliza de forma apropiada en los adultos. La cúrcuma no suele causar efectos secundarios, aunque algunas personas pueden experimentar malestar estomacal, náuseas, mareos o diarrea. A continuación, algunas precauciones que debes considerar. 1. En el embarazo y lactancia, no se recomienda consumir cúrcuma durante el embarazo y la lactancia porque podría poner en riesgo el embarazo. 2. Cuando hay problemas en la vesícula biliar, la cúrcuma podría empeorar los problemas de la vesícula biliar. 3. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cúrcuma puede causar malestar estomacal en algunas personas. 4. Cuando tienes alguna cirugía, la cúrcuma podría retardar la coagulación sanguínea y causar sangrado adicional. Estupendo, ahora prepárate. Porque vamos a indicarte cómo preparar una deliciosa bebida de cúrcuma y limón para adelgazar. La infusión de cúrcuma y limón es muy fácil de preparar y se puede ingerir como complemento para bajar de peso, controlar la presión arterial y aumentar el rendimiento físico y mental. De forma adicional se le puede agregar una pizca de canela para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y evitar la acumulación de grasa. Para empezar debes tener los siguientes ingredientes. Una taza de agua caliente. Un cuarto de cucharadita de cúrcuma. El jugo de un cuarto de limón. Una pizca de canela, esto es opcional. Un cuarto de cucharadita de miel de abeja. Para prepararlo, vierte la cúrcuma en la taza de agua caliente y combínala con el limón y la miel. Asegúrate de revolverla bien porque la cúrcuma tiende a depositarse en el fondo de la taza. Agrégale una pizca de canela y déjalo reposar por 5 minutos. Modo de consumo. Ingiere la bebida durante el desayuno, o bien, después de la hora del almuerzo. Consume un máximo de dos tazas al día, durante dos semanas seguidas. Descansa otras dos semanas y retómalo. Otra buena opción es incluirlo como mínimo tres veces a la semana en la dieta regular. Hemos llegado al final de mi vídeo, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este vídeo, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!